Todas las mujeres desean esto. Aprende a jugar con ella. Ponle apodos. Cuando se enoje, bésala, abrázala, despeinala, agárrala de la mano, mírale a los ojos, dile que es tu mejor amiga, respétala, cuídala, dile lo mucho que la amas, sé fiel, tenle confianza para todo, pídele también consejos y aconsejala a ella. Sal con ella, tómense fotos, preséntasela a todos tus amigos, sé dulce con ella, sé cursi, enamórala todos los días. Ponle mensajes de buenos días, respóndele rápido, así se trata una pareja. Recuerda que todo se arrodilla ante el rey, pero un verdadero rey solo se arrodilla ante su reina. Pero más que eso, ella desea que la escuches, que estés presente en sus días buenos y en sus días difíciles, que cuando cuente sus sueños, servillo de tus ojos, la haga sentir que son posibles. Ella anhela tener un refugio en ti, un espacio seguro donde tus miedos puedan disiparse. Quiere ser vista no solo como un objeto de amor, sino como un ser humano complejo, con sus propias pasiones, inseguridades y deseos. Quiere también momentos de silencio compartidos, donde las palabras no sean necesarias, donde las miradas digan más que mil frases. Un simple gesto, una sonrisa sincera, un cómo estuvo tu día, pueden hacer que su cuerpo se llene de calor y de felicidad. La conexión emocional es un hilo dorado que une sus corazones. Y cada pequeño acto de cariño refuerza ese lazo. Ella quiere que la elijas cada día. Que tu amor no sea una rutina, sino una aventura constante, que evolucione. Recuerda que el verdadero amor no solo se siente, sino que se expresa en cada detalle, en cada gesto donde ella se siente valorada y amada. Recuerda que todos se arrodillan ante un verdadero rey, pero el rey solo se arrodilla ante su reina. Cuida de ella con la misma devoción con la que cuidarías un tesoro. Porque en cada acción, en cada palabra, le estás diciendo que su lugar en tu vida es único y especial. Cuando la ames con todo tu ser, verás cómo florece en su esencia más pura y te va a dar ese regalo más hermoso que puedes recibir. Amor incondicional. Tómense tiempo para conversar sin distracciones, en esos momentos en los que el mundo parece desvanecerse y solo existen ustedes dos. Pregúntale cómo se siente, qué sueña, qué le preocupa. Aprende a escuchar cada palabra, porque en su voz hay un universo entero que espera ser descubierto. Esa conexión emocional es un regalo que no tiene precio y cada palabra que compartes construye puentes que unen esos corazones. Recuerda que el silencio también es un lenguaje y a veces simplemente estar ahí, tomados de la mano, es todo lo que necesita. Sorpréndela con pequeños gestos que la recuerden que es especial para ti. Un café por la mañana, una nota dulce en el bolso, en la cartera, una canción que le haga sonreír. Son esos detalles que, aunque simples, son pequeñas semillas que florecen día a día. Hazle sentir que cada día a tu lado es digno de ser celebrado, que cada momento es una oportunidad para escribir una nueva página en su historia juntos. Y cuando el caos del mundo exterior invada sus días, recuérdale que siempre va a encontrar en ti un refugio, que va a encontrar en ti un lugar seguro donde su alma pueda descansar. Amén. 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 Amén.